Para mi Cuba Para mi Cuba Son, son, son De mi Cuba Son, son De mi Cuba Son Para mi Cuba Yo traigo un son Que hasta alegre mi corazón Para mi Cuba Yo traigo un son Que hasta alegre mi corazón Canto a sus bellezas azules Su mar de esmeralda Y cálido sol Canto a sus cañaverales Y sus palmares Llena de sol Y a sus mujeres Le canto Porque son El fruto De rico sabor Y a sus mujeres Le canto Porque son El fruto De rico sabor Son, son, son De mi Cuba Son Son Son, son de mi cubazón Para mi Cuba yo traigo un son Que canta alegre en mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que canta alegre en mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que canta alegre en mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que canta alegre en mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son Que canta alegre en mi corazón Canto, 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 canto muy alegre, alegremente mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Linda, tierra y terniana, la perra del mar, yo le traigo mis queridos Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Linda, tierra y terniana, para ti oyes mi canción Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Tus mujeres, tus mujeres tan hermosas, y tan bellas, compa y tan tropical Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Son, 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 son retoso, este río es bien retoso Para mi Cuba yo traigo un son, que canta alegre mi corazón Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.